30 días de oración de protección para la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, Padre amoroso, me inclino ante Ti, porque mi familia se encuentra en un momento de dificultad, y temo por su desunión. El mal acecha mi hogar, y vengo ante Ti, no a pedir que alejes el mal de mi familia, sino a que fortalezcas la fe, la sabiduría, para que mis hijos, mi esposo, esposa, y yo los reconozcamos, y sepamos tomar el camino que hace cumplir Tus propósitos, Señor. Estoy seguro que lo que estamos viviendo en este momento es una prueba de la cual debemos aprender, y además nos permitirá fortalecer nuestros lazos de familia. Solo te pido, mi Señor, que nos des Tu luz para alejar las sombras. Llena, Señor, nuestras vidas de alegría, de gozo, de amor, para que mi familia se mantenga en unión siempre. Entrégame, Señor, la fuerza necesaria para guiarla por el camino del bien y de la unión familiar. Sé que en Tu amor todo lo puedo, Señor mío, Padre amoroso. En la seguridad de que mis palabras son escuchadas por Ti, amado Señor, te doy las gracias porque Tu amor y bendición han entrado a mi hogar en este momento de oración, y cada uno de los miembros de mi familia ha sido bendecido con Tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía, haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga Tu paz a nuestra familia. Menciona el apellido de Tu familia. Acierto a los hijos en la elección de Estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Santísima. Amén. San José, Esposo de la Virgen María, consagramos a Tu castísimo corazón nuestra familia. Menciona Tu apellido. Para que en todos reine el amor y la comprensión, que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios, donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad, donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, Acepta esta consagración, que Tú siempre seas nuestro custodio, Padre y guía en el camino de la salvación. Obténnos una gran pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concedeme que, siguiendo Tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios, en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Oh, San José, que fuiste bendecido por el Señor, con la beatitud prometida a los puros de corazón, ya que durante Tu vida terrena compartiste la vida de Jesús y viviste en Su presencia visible. Dígnate interceder por nosotros ante Tu amado Hijo. Pídele que nos ayude para que nuestra conciencia sea recta y veraz y que nuestros corazones sean puros. Libérame del doblez y la malicia. Llena mi corazón de esperanza para que nunca dilate innecesariamente en mis pesares. Te pido con fe simple y ardiente para que puedas servir a mis hermanos y hermanas con un corazón generoso. de esta manera como Tú me deleitaré en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Que con Tu ayuda nuestra familia sea una fábrica de santos donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. que cada uno según los designios de Dios como podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor para que todos los matrimonios católicos podamos dar testimonio de vida cristiana llevando la buena nueva de salvación a los necesitados con predicación, caridad y buen ejemplo. Moldeanos según Tu carácter para que reinen en todas nuestras familias la paz de Cristo Señor nuestro. Mi amado Señor, Padre de mi vida, de mi familia y de todo mi hogar, por la confianza que te tengo te abro las puertas de mi casa y de mi corazón para que los protejas en Tu santo nombre Jesús e infundas Tu paz y bienestar eterno. Cuida de cada uno de los integrantes de mi familia a los que están viviendo cerca de mí y los que están lejos luchando por sus sueños. Cuida y protege de todos mis seres queridos bendice cada espacio de mi casa para que cuando ellos salgan sea de Tu mano, llévalos con salud, mucho bien y regrésalos a casa con bien porque mi familia siempre será un tesoro en mi vida pero cuento con ellos siempre y ellos también me tienen para apoyarlos en todo momento. Los amo con mi vida entera, Señor. Te pido que por Tu majestuosa presencia cubre todas las necesidades que puedan estar pasando. Si quizás tienen preocupaciones económicas ayúdales a encontrar alguna solución. Si tal vez tienen alguna crisis existencial alivia sus emociones, Señor, que en el dolor no se olviden de mantener su fe. Amado Señor, aleja todo aquello que nos quiera dañar, que ningún mal entre en nuestras vidas a robarnos la fe y la esperanza. Expulsa todo sentimiento negativo de peligro o amenaza que quiera perjudicarnos y alejarnos de Ti. Que nuestros pensamientos puedan ser siempre puros, libres de malas intenciones. Bendito Señor, enséñanos el camino del amor fraterno y la paz para que perdonados ante Tus ojos podamos quedar limpios y seguir trabajando por nuestra felicidad. lejos del orgullo, el desprecio, la ira y el rencor. Acompáñanos y protégenos de todo mal. Ayúdalos a vivir con triunfo y gozo de ser Tus hijos. Dales la valentía de poder ir a sus trabajos, a sus centros de estudio o cualquier lugar con el testimonio de Tu amor. Arrópalos con Tu manto de ternura. Y que cada uno de nosotros seamos fieles a Tu palabra, sin importar las burlas ni los insultos. Gracias, mi amado Señor, por cada habitación que conforma mi hogar, porque cada espacio que tengo para compartir, te pido con mucho fervor que los llenes de Tu bendición. Purifícalos y llenas su espíritu con Tu gracia para que todo lo negativo quede puertas afuera de mi casa y de mi hogar. Si aún hay muchas cosas por mejorar, dame alguna señal, Padre amoroso, para que unidos en la oración y la fe podamos mejorar de manera individual y unida como familia, cimentados en un amor que jamás se puede romper, en Tu santo y bendito amor. Protégenos, amado Señor, de las enfermedades, líbranos de las malas trampas del enemigo. Padre, hoy te doy la gloria y te exalto, porque no hay nadie como Tú, haces todo lo posible para que podamos ser felices, estar unidos y no sufrir. Bendito seas, Señor, porque iluminas mis días con todos Tus detalles de amor y llenas mi vida de Tu paz, amado Señor. Gracias, bendito Señor, porque Tú eres fiel a Tu palabra y a Tus promesas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre amoroso, que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de Tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que Tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte de cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida la verdad y el amor en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale de Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén. Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiado pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén. Amado hermano te invito para que te suscribas a nuestro canal Misionera Predicadora y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración si tienes intenciones necesidades por las cuales quieres que oremos te invito para que las escribas aquí abajo en los comentarios que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama te invito y te invito